del ejido junto con todos ustedes. El domingo 17 esta antorcha con la llama de la esperanza se transportará en bicicleta por paseo de la reforma pasando por el ángel de la independencia y el zócalo de la ciudad de México. El viernes 22 el contingente de la antorcha saldrá del centro de mando de la policía federal hacia el estado de Morelos donde se incorporará la comisión estatal de seguridad y a través de su mando único de Morelos y juntos de correrá el municipio Cuernavaca, Temisco, Xochitlpec y Emiliano Zapata. La antorcha pernoctará en la coordinación de la policía federal de Cuernavaca y por último el sábado 23 se hará un recorrido por los municipios de Jutepec, Ayala, Yautepec, Yecapixtla y Cuautla. Es importante señalar que durante todos los recorridos la antorcha encendida será trasladada en forma alterna entre todos los policías participantes.